¡Somos los alumnos de cuarto! En clase de lengua estamos trabajando en la inmigración. Para eso hemos entrevistado a algunos alumnos que han venido de otro país para vivir entre nosotros. ¿Dónde está tu país en Ecuador? ¿En qué continente? América. ¿Qué lengua hablo allí? Castellano. ¿Y por qué vivisteis? Por trabajo. ¿Cómo celebran las navidades allí? Allí venden cosas para niños y también hacen como una feria. ¿A qué se dedicaban tus padres allí? Mi padre se dedicaba a hacer casa de mi madre, ama de casa. ¿Dónde está tu país? En Bolivia. ¿En qué continente? En Sudamérica. ¿En qué lengua hablan allí? Español. ¿Por qué me ingrasteis? Para buscar, por razones de trabajo. ¿Cómo celebran las navidades allí? No sé, como era muy pequeño, no me acuerdo. ¿Dónde está tu país? En Ecuador. ¿En qué continente? En América. ¿En qué lenguas hablas allí? En castellano. ¿Por qué emigran... ¿Gran... ¿Qué? En mi donista. Para buscar trabajo. ¿Qué año? ¿Cómo celebran las navidades? No, no, no lo sé. Porque cuando ven a pequeña, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿A qué se dedica tu madre y tu padre allí? A cuidarme a mí. ¿Dónde está tu país? En Romania. ¿En qué continente? Europa. ¿Qué lengua hablan allí? Europa. ¿Por qué elegasteis? A buscar trabajo. ¿Cómo celebran las navidades allí? Como aquí. ¿Qué dedicaba tu padre y tu madre allí? No sé, porque era muy pequeño. ¿De qué país has venido? De Malhuacos. ¿En qué continente está? En África. ¿Qué lengua hablan allí? Árabe. ¿Por qué emigrasteis? Pero mi padre trabajaba allí. Pero mi padre trabajaba allí. Solo no hemos venido aquí para vivir mejor. ¿Cómo se celebran las navidades allí? Ahí no se celebran navidad. Ahí celebramos el ramadán, fiesta de cordero y otras fiestas más. ¿A qué se dedican tus padres allí? Ahí trabajaba en el vidrio, pero después trabajaba en Albañil, pero como había crisis, ahora mi padre va a trabajar en Albañil en Francia. Y mi padre y mi madre trabaja en casa. ¿Cuál es tu país? Ecuador. ¿Qué lenguas se hablan allí? Castellano. ¿Por qué emigraron tus padres? Venieron aquí para trabajar, buscar trabajo. ¿A qué se dedican tus padres allí? No sé, me acuerdo. ¿A qué se dedican aquí? Trabaja, mi madre trabaja en un médico y mi padre en obras. ¿Cómo se celebran ahí las navidades? Yo vine de pequeño y no sé, no me acuerdo, pero me han dicho que hacen comidas, fiestas y así cosas. Este año yo me iré al cuadro y cuando vuelva ya os contaré más. ¿Cuál es tu país? Pakistán. ¿Qué lenguas se hablan allí? Niuz. Os gusta, azudutzen, urdu eta hundiabe. ¿Por qué emigraron tus padres? La naipiteko. ¿A qué se dedican allí? En realidad, cada vez de la edición es donde le llamaba André Inusio. ¿A qué se dedican tus padres allí? Ahí está, yo fértego de Tama y chela de ahí. ¿Cómo se celebran las navidades ahí? ¿Cuál es tu país? Ecuador ¿Qué le fue a salgar ahí? El castellano ¿Por qué emigraron tus padres? Para buscar trabajo ¿A qué se dedicaban tus padres allí? No lo sé ¿A qué se dedican aquí? Mi padre a arreglar techos y mi madre a ayudarle a una abuelita ¿Cómo se celebran las navidades allí? Normal, como aquí ¿Cuál es tu país? Ecuador ¿Qué lenguas se hablan allí? Portellano ¿Por qué emigraron tus padres? Porque allá no había trabajo ¿A qué se dedicaban tus padres allí? Mi padre trabajaba en costumbre casas y mi madre trabajaba en una tienda ¿A qué se dedican tus padres aquí? Mi madre trabaja en una frutería y mi padre de leñadora en el bosque, corta árboles ¿Cómo se celebran las navidades allí? Igual que aquí en el país de México ¿Cuál es tu país? Argentina ¿Qué lenguas se hablan allí? Castellano ¿Por qué emigraron tus padres? A buscar trabajo ¿A qué se dedicaban tus padres en Argentina? A trabajar A trabajar en un bar ¿A qué se dedican aquí? También en un bar ¿Cómo se celebran las navidades allí? Se festeja como aquí solamente porque allí es verano y nos vamos a la playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!